a una profe y la secretaria Viviana Álvarez. Estamos acá en la puerta del Colegio Provincial de Capital con una visita particular para esta institución justamente de docentes y estudiantes del Colegio Provincial de Concepción. Habrá un proyecto en común entre ambos CPC que será explicado de una mejor manera por el director del establecimiento. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos. Este proyecto responde a una idea inicial de la vice-directora Edith Flores que consta en poder acercar a los chicos de nuestro colegio que es el Colegio Provincial Concepción, CPC, con los chicos del Colegio Provincial de la Capital, también CPC, dos CPC. Entonces la idea es poder articular entre los dos colegios los alumnos de los últimos años, es decir, sexto año, para que puedan interactuar, generar un proyecto en común, conocerse. Esta es la visita inicial en donde fuimos invitados por los chicos de la capital para la presentación de la remera. El proyecto está pensado para dos meses, el mes de octubre y noviembre, en donde consta de distintos encuentros. Este es el primero, es la visita de nuestros estudiantes al Colegio de la Capital. La segunda visita será de ellos para con nosotros y generar diferentes actividades que tengan que ver con un recorrido por la currícula de cada institución, contar un poco sus experiencias y vivencias como alumnos de cada institución, una parte recreativa, lúdica y interactuar entre ambos colegios. ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue el objetivo principal de esta actividad? Bueno, un poco la idea surgió esto de los dos CPC. Siempre nosotros veíamos que muchos docentes y alumnos se confundían, ¿no? ¿Cuál es el CPC? En realidad son dos, uno es la capital, el otro es el Concepción. Bueno, eso nos une porque compartimos estas siglas. Entonces, bueno, nuestro colegio siempre se ha abierto a interactuar con otras instituciones y un poco la idea, como les comenté hace rato, surge la vicedirectora de interactuar con otra institución, otra institución educativa que sea, digamos, afín a ellos, que compartan chicos de la misma edad, con la misma situación, las mismas características, ¿sí? Y bueno, y obviamente también un poco como que sirva de contención, porque los chicos que llegan... Sí, buenas tardes para todos. Realmente, como habló la profesora Cintia Perinés y el señor director Marcelo Tardí, el proyecto está pensado en varias etapas. La verdad, esta sería la primera y en las otras etapas que se vienen sería un poco hablar de la historia que tienen las ambas instituciones, la geografía, el lugar donde están ubicados y sobre todo estos proyectos que tiene en cuenta el Colegio Provincial de Concepción es para reconstruir y llevar adelante los valores que a la final, hoy en día, están un poco quedados y desfasados en el tiempo, como que los chicos y la sociedad entera se olvida de que los valores son los principales y debemos tenerlos siempre bien en claro. ¿Su rol desde su sector, cuál sería en este caso? Mi rol dentro del proyecto sería la parte técnica para poder acompañar y llevar adelante el proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, allí entonces alumnos del Colegio Provincial de Concepción estuvieron participando en un evento especial que realizaron los alumnos del Colegio Provincial de Capital para la presentación de la indumentaria que utilizan siempre los egresados, con una gran fiesta y allí de invitados especiales estuvieron, digamos, como los colegas del otro CPC que hay aquí en San Juan. Así que van a seguir trabajando en conjunto y está bueno que las escuelas también organizen estos proyectos en común para confraternizar, ¿no? Y dejar de lado, ¿te acordás de esas viejas rivalidades que había entre colegios, Raúl? Sí, me acuerdo. Que en nuestras épocas por ahí eran muy frecuentes el que no te podía juntar con, si ibas a una escuela no te podía juntar con los alumnos de la otra porque eran enemigos acérrimos, ¿no? Pero bueno, más allá de estas picardeas que tienen los adolescentes...